qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción su poder esta es de miel san marcos junto a marcos wit la introducción la vamos a comenzar con la menor luego iría fa mayor y do mayor y con la mano derecha hacia una figura algo así ahora se los muestro despacio luego lleva los mismos acordes para la estrofa que sería la menor fa y do eso lo hace tres veces y en la tercera hace un re menor de paso para caer otra vez a la menor fa y do les voy a mostrar más o menos cómo iría la estrofa para que se tenga una idea nunca he perdido una batalla su nombre tiene todo el poder sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser después antes del coro las notas que hacen donde dice en el desierto él es dios sería sol la menor fa luego otra vez sol la menor y regresa sol para entrar al coro más o menos esa parte diría algo así en el desierto eres dios en el desierto eres dios su gloria hoy podemos ver luego ya iría el coro que sería fa do sol la menor fa do sol eso se repite en dos veces esto diría más o menos algo así hay poder en su nombre hay poder en su presencia hay poder en su resurrección hay poder en su sangre hay poder en su palabra ahora hay poder en el nombre de jesús luego la siguiente estrofa irían exactamente las mismas notas que en la primera y en el siguiente precoro también irían las mismas notas después del segundo coro hace un puente este puente primero va instrumental y luego va donde dice el mismo poder que resucitó jesús primero en la parte instrumental hace fa luego do con bajo de mi luego sol luego la menor esto lo hace tres veces el mismo poder que resucitó jesús que resucitó jesús sería fa do sol la menor fa do luego hace sol con bajo de si y la menor iría algo así el mismo poder que resucitó a jesús me levantará me levantará el mismo poder que resucitó a jesús me levantará me levantará me levantará me levantará hay poder en su nombre y se regresa otra vez a la parte del coro y bueno esas serían prácticamente todas las partes que lleva la canción espero que les guste les funcione puedan tocarla donde ustedes deseen ya saben si tienen alguna canción la pueden dejar en los comentarios yo con muchísimo gusto la saco para que ustedes puedan tener el tutorial no olviden suscribirse a este canal muchísimas gracias a todos los que se han suscrito son un gran apoyo ya saben que con la suscripción están apoyando a este proyecto y también les dejo mis redes sociales por si quieren apoyarme por allá o contactarme o lo que sea también mi otro canal que no tiene nada que ver con tutoriales pero igual se los dejo por si quieren apoyarme no olvides dejar tu like o dislike si te gustó o no este video muchísimas gracias hasta luego chau